Ah, aquí estoy grabando ya, pendejo Voy a ponerlo ahí acá, güey Es aquí, ¿cómo se llama? El puente de las juntas, ¿eh, güey? Ay, güey Está chido, chavalos ¿Dónde? No me caigo, ¡ah! Toma, probame Así, chavalos Pues allá, para abajo, güey A ver si no te caes No, no te caes, chavalos A ver, vamos a ver para acá Para adentro ¡Han dicho, güey! ¡Shit! Chavalos, chavalos No, no, tomes ahí No, no, tomes ahí ¿Ahí estás putito?! ¿Qué pasa? Ya aquí la vamos a ver, papá juega tomame mía ya ve con bien una foto si te metes al agua te lleva a ver un saludo para quien un puto duende un puto duende un saludo un saludo y a toda mi gente linda de Facebook también un saludo para los compitas chavales los foto gracias gracias gracias